Estamos con las mejores jugadas del partido, David. Ahí vemos la jugada justamente de Alacia en el inicio del partido por el sector derecho. La subida de Pagano, el rebote. En el número 5, Quiroga, cuando fue a cerrarse, fue por encima del travesaño. Sosa, que patea y en dos tiempos termina controlando Clemente. Ya en el segundo tiempo de esa jugada de la que hablábamos al principio, 40 segundos y ya Porra había tenido una posibilidad. El centro de Pagano, la pelota que se la termina llevando por delante. Salvio. Y fue el 1 a 0 en favor de San Lorenzo, que la postre fue el último gol. Esta fue buenísima, por parte del de Perugini. Quien amagó, le pegó al arco, se le fue por encima del travesaño. El remate por parte de Romero, buena tapada. Por parte de Ferrario, otra llegada de Pagano, otra vez bien Ferrario. Ahí va Hernández, que se abre en el último control, le pega fuerte. Ferrario que mete las manos firmes, envía la pelota afuera. Esta fue rarísima, quiso rechazar. Ratalino se encontró con Hernández y quiso parar la pelota y casi lo termina descolocando Ferrario. Ahí va el remate de Guaraz, que fue bloqueado a cierto riesgo. Ahí está el tiro de Pagano a la bolsa del arquero Ferrario. Y el remate, este final por parte de Quiroga.